Un millón seiscientos mil pasajeros estima que salgan de Bogotá durante los próximos días a través de la terminal de transportes. Para ello se dispuso de algunas recomendaciones. Estamos invitando a todos los ciudadanos en Bogotá a que aborden los vehículos en la terminal Salitre o en la terminal del sur. Están dadas las condiciones de seguridad y de comodidad para todos ellos en estos terminales de transporte. En las vías y carreteras también habrá estrictos controles. Dentro del casco urbano de la ciudad de Bogotá está prohibido dejar y recoger pasajeros. Lo único que está permitido es el terminal Salitre, el terminal del sur y la 170. Son los sitios autorizados por la Secretaría de Movilidad para abordar. En las zonas comerciales y de alumbrado la policía estará pendiente de los conductores mal parqueados. Utilizar adecuadamente las zonas de parque o no parquear en zonas prohibidas porque indudablemente o se aplicarán comparendos escritos o fotocomparendos que es lo que más se está aplicando. Asimismo se intensifican los controles del colemia en las vías. Con el objeto de mantener el tema de la embriaguez controlado y así evitar accidentes que desafortunadamente se generan muchas veces por conductores en este estado. Estas disposiciones se dieron a conocer en la instalación del puesto de mando unificado en la terminal de transportes que permanecerá allí hasta el próximo mes de enero.